21 TNH listo en el corrido 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 22 TNH listo en el corrido 22 TNH listo en el corrido 22 TNH listo en el corrido Tan hasta que todo pensé a lo que Dios quiera Claves, radios y frecuencias eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias, sabía dónde me metía Siento vivir, recio la vida La tierra come algo bueno, a ver si no le hago daño La última yo se las cuento, no respondieron mis durazos Y cae a la tierra donde al fin descanso Todo lo que diga sobra, al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia y agarre el rollo, la raza No hay nada como la familia y la casa Ay, quedamos con el corrido Chalito ¡Avanza! Chalito 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 Chalito